Jumper, un poco más molesto Pero un poco más alegre con la canción, ¿no? Eso es Ah, qué bonito hoy día es hoy, ¿no? Con esta canción La pone como el arma de despertador Esta canción Así voy a estar bien parado Eso Vamos Hay que estudiar, vamos No No sé ni qué era eso, pero no importa No importa, no importa Nada, es un poco difícil las monedas Yo creo que las voy a dejar todavía para después Ah, qué diablo, muy buenos monedas A ver si me acuerdo Vamos Hay que comer muy bien, chicos No puedo entrar por ahí Es muy chiquito ¿Cómo voy a meterme en un hueco tan pequeño? Ay, ay, ay Ay, ay, ay El pibe es irrebeldo, quiere irme por arriba, quiere ir pero me ría, disculpe, disculpe, eso es, vamos, es imposible enojarse en este juego, ya, ¿Tera que esperarme la moneda? Porque yo voy a volver, voy a volver algún día, pero por ahora tengo que seguir, ok, tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante, vamos, Ay, que bonito, ahí está una, claro que quiero la moneda chicos, pero a veces es complicado, tengo que dejarlo, maldición, cada vez que muero me, siento que exploto yo, en vez de que explote el cubo, Ay, disculpe si demore mucho en subir un video, lo que pasa es que estoy teniendo una crisis, este, existencial se puede decir, y, ya vuelvo con fuerza pues, No he tenido mucho tiempo también por parciales y todo eso, maldita sea, no he tenido mucho tiempo por todo eso, los parciales, maldita sea, ¿me puedo jugar hablando? Lo que decía es que no he tenido mucho tiempo porque he estado en parciales de la universidad, ustedes saben de eso, pues bueno, los que han sido a la universidad, los que están ahí, Y bueno, estar en la universidad es un estrés psicológico muy fuerte, a la vez que también un estrés físico, estrés físico, un cansancio físico, porque a veces no puedes desayunar, o no puedes almorzar, Creí que era un cubo, soy un cubo, soy un cubo ahorita, pero, bueno, eso es lo que pasa pues, obviamente si estoy en el colegio, wow, Sería increíble a jugar esto y grabar, claro que no tendría, no podía dispares, pero, pero, bueno, si a uno le gusta algo, tiene que, esforzarse por seguir, ¿no? Acabamos con los pinchos, ya creo que, ay, ya me pasa, ay, no importa, Maldición, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ya, lo que pasa es que, bueno, he tenido esos problemas, ¿no? Y, a veces uno se cuestiona, pues, ¿no? Que, o sea, de verdad es esto lo que te gusta, o sea, de verdad estás haciendo lo que te gusta, o, no sé, que te quiere hacer algo muy diferente, Y luego te topas con, con un gran bloque que te dice que no, en realidad esto no era lo tuyo, pero, pero ya estás acá, así que, es tu responsabilidad a veces, ¿no? Tienes que seguir nomás, tienes que seguir hasta que encuentres algo que, algún camino, siempre hay un camino, Yo hasta ahora no veo ninguno, no veo ninguno, hasta ahora no he estado progresando tanto con el canal, Pero, bueno, es de esperarse, pues, ¿no? Maldición, no sé ni hablar Lo que me refería es que, wow, estoy avanzando, pero estoy avanzando muy lento, de verdad, debo hacer algo para avanzar mucho más rápido con el canal, porque así no voy a sacar mucho No, déjame hablar, por favor, juego, déjame hablar, no sé ni mucho que no hablo con nadie Ah, perdón, 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 sigamos con el juego, y nos he quedado en esta pista todavía, si debería haber pasado No, me siento un poco más relajado, no sé por qué Es dos abajo, como vean, dos pichos abajo, porque ya viene, ya ahí viene No, bueno, para los que me escucharon todo lo que dije sobre, bueno, esos problemas, este, muchas gracias, la verdad, porque Uff, es muy difícil que te escuche últimamente Últimamente la gente está más estresada con que hay que recibir un trabajo, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, tarea, 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 trabajo, trabajo, trabajo Y bueno, los problemas emocionales de cada uno no importan a veces, solo importan resultados de trabajo, tesis y todo eso y eso Ahora sí le pasó, ahora sí le pasó, disculpe si estoy demorando Bien, 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 eso es lo mismo para el revés, creo No, no es lo mismo para el revés, es otra cosa Bien, tenemos Jumper Ya A ver, espérate Quiero que me me cubo Así está mejor No sé si por esto, pero bueno, me ayuda para tratar de conversar con ustedes Lo bueno de esto es que no necesito, maldición No necesito poder canciones de fondo, porque wow, estoy teniendo canciones de fondo Wow, se escucha muy diferente con el audífono Wow, nada, cambio de opinión esta canción, ¿verdad? Se escucha muy diferente Casi muero dos veces con esos tres conos Ya, ahora dispersa Vamos Listo Ya me siento un poco mejor, vamos ¿Cómo puedo hacerlo de una vez así? Me siento motivado, me siento motivado Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Eso creo, pero casi ni lo hago Más menos tengo yo que ustedes Pero bueno, decidí dándolo El tema es que Es muy difícil seguir a veces lo que te guste, ¿no? Por ejemplo, si eres músico, no puedes decirle a tu padre exactamente que quieres cantar la música, ¿no? Y o sea, no se van a... No te van a dejar así de fácil, maldita sea, estoy perdiendo Y imagínense ahora, decirles que eres YouTube Oh, tus padres te matan Bueno, no lo hicieron conmigo Pero, uff, es muy difícil, también es muy criticado esto Algunos dicen que es muy fácil, solamente grabate y ya está, ¿no? Ja, por favor Solo tienes que jugar, ¿no? Uff, ¿sabes lo difícil que es atreverse a jugar estas cosas en sí público? Grabar, sí que sabe que hay gente que te está escuchando que ni las conoces O hasta ahora nadie me ha criticado, pero sé que si es que me vuelvo mejor Alguna vez va a salir alguno de ellos Es muy complicado Otra cosa más es que para hacer esto tienes que Wow, tienes que pensar muy bien, ¿no? Tienes que saber bien qué... Qué vas a jugar, cómo vas a hablar Disculpe, chicos, me está perdiendo Acá viene el final Nooo 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 Nooo